Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo otro unboxing de la cámara GoPro más barata del mundo, así que como siempre, chequen Amazon con las promociones, hoy nuestra amiga suiza no nos pudo acompañar, así que tenemos nuestra amiga Saisos, para esos buenos tijeretazos, así que vamos a abrirla y vamos a ver que contiene esta cámara, como ya saben es la más barata del mundo, así que vamos a ver, vamos a abrir, como siempre traigo, y es todo lo que trae, la energía nunca se acaba, vamos a abrirla, easy to use, fácil de usar y resultados sorprendentes, contiene unas características, cámara, fotos, wifi, SD, pila y waterproof, dice que tiene un regalo gratis, aquí se puede llegar a obtener regaloretes, ya que está en español tenemos que ver un correo electrónico donde pongamos las buenas estrellitas en su producto en Amazon aquí vemos que trae este cuadrito trae unas como correas son dos velcros trae dos dos velcros son dos cintas de velcro trae este otro que no sé para qué es aquí viene la cámara aquí trae la cámara según es 4K ultra HD está ligera aquí tiene otra caja de accesorios aquí trae todos los accesorios esto para montarlas diferentes diferentes eso para diferentes trípodes son los tipos de montaje que trae aquí trae su cable USB tipo micro USB trae muchos accesorios muchos accesorios aquí trae más accesorios aquí está el cargador aquí trae una batería supone que debe de traer otra batería ahí dentro aquí trae TIP un accesorio otro accesorio otro accesorio aquí trae varios varios accesorios más trae cinchos un cable de acero un cable de acero para que no se pierda la cámara no se rompe unos cinchos unos paños para limpiar y unos para pegar la cámara en algún lado también trae aquí un manual aquí viene como todo lo que trae voy a hacer un acertamiento a la cámara aquí vean todo lo que trae aquí viene todo lo que trae la cámara todo lo que se puede montar aquí viene como se usa está en español inglés y chino el manual si lo alcanzan a ver ahí se ve está en español cámara lenta modo de imagen modo de video lapso de imagen así que como ven la cámara 4k ultra hd con wifi vamos a ver como se prende según el manual el botón es el número uno es el on off este es el botón de prendida bueno creo que no tiene pila bueno creo que no tiene pila y ahí dice que graba a 4k 4k a 30 fps esto no le pide nada a una gopro también trae su estabilizador y shalala como pueden ver ya esta viene preparada para que la metas al agua trae aquí no sé si alcanzan a ver aquí adentro hay que quitarle su para que grabe bien voy a hacer una pequeña grabación rápido listo insertar la tarjeta no trae una tarjeta SD pero no importa pues aquí hay tarjeta SD pero bueno ahí vemos la pila está la está cargada al 100% vamos a ver este es el botón del wifi vamos a ver como entramos al botón del menú el 9 y el 10 el wifi key up key down aquí dice que settings settings aquí está en español ajustes pulsa el botón ok para entrar en el botón este el botón también era de aquí va cambiando entonces de fotos de 16 megapíxeles aquí estamos cambiando y nos están viendo aquí aquí vemos los modos que trae aquí llegamos al modo de los ajustes otra vez ahí está 4K 30fps cámara de fotos de 16 megapíxeles cámara lenta ah no es al 120p bueno ahora hay que ver como funciona pero bueno ahora hay que ver como funciona esto así que bueno después les traigo un review de como que tal funciona esta camarita esta la pueden comprar en amazon en cuenta cabe perfectamente en la palma de mi mano así que bueno gracias por ver este vídeo vamos a ver de cerca una vez más los que trae aquí todos sus aditamentos entonces aquí vemos todos los aditamentos que trae todos los aditamentos aquí está el cargador su cable para montar la cámara aquí trae este entonces este si quisiéramos ponerle este aditamento se le pone aquí aquí así no se mete pero bueno ahora que de ver para que es como funciona cada aditamento aquí trae un un clip hasta aquí se mete la aquí se mete la cámara no la sé no la sé ya la averiguaré después pero si trae muchos aditamentos muchos aditamentos trae lo que más me gustó fue esto que trae su cable de acero supongo que este es otro otro protector otra cubierta para atrás nuestra cubierta de estas trasera pero bueno gracias por ver este video y nos vemos en la próxima saludos bye suscríbanse grabando video 4k sin el protector de el lente que traía video a 4k este es un video a 4k carremoto vamos a ver rápido video a 4k chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.